¿Cómo actúa el pecado? Después de estudiar esto, pensé en otro personaje del Antiguo Testamento que lidió mucho con el pecado. Dije, vamos a ver cómo otros personajes también lidiaron con el pecado. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón a David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿El hombre conforme al corazón de Dios vivió sin pecado? Solo Cristo vivió sin pecado. David, un hombre que fue conforme al corazón de Dios, tuvo muchos pecados. ¿Pero qué es lo que le hizo ganarse esa descripción? Abran sus Biblias conmigo en el Salmo 32. Salmo 32. Vamos a leer los primeros cinco versículos. El rey David cometió muchos errores. Uno de los más conocidos es cuando él cae en adulterio con Betsabe. La historia está en Segunda de Samuel, capítulo 11, si quieren leer en sus casas. Pero él escribe este Salmo posiblemente tiempo después de que pasó esto. Y quiero mostrarles el corazón que tenía David. ¿Por qué David era descrito como el hombre conforme al corazón de Dios? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vemos a un David alegre. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y ahora piensen en David y Caín. Acá hay un contraste muy grande, ¿verdad? Por un lado, tenemos a Caín que ignora la palabra de Dios. Dios mismo le hablaba a Caín. Imagínense lo que es. Dios mismo le hablaba a Caín. Le decía, cuídate, mira, el pecado está al acecho. Lo que hicieron tu mamá y tu papá, soltó al pecado, a la fiera en este mundo. Y está al acecho y te quiere atacar, cuídate. En cambio, por el otro lado, tenemos a un David que acudía a Dios. Que acudía a Dios. Él dice que él tuvo que confesar su pecado a Dios para poder liberarse de ese dolor, liberarse de ese pecado que él tenía. Que por lo visto, él describe también como dolor físico. Algunos dicen que probablemente David tuvo consecuencias físicas también por ese pecado que hizo. Bueno, recordemos que él también pecó, ¿sí? Podríamos decir que Caín y David pecaron. Los dos cayeron en estas historias, en las garras del pecado. Y no digan que no por David, porque sabemos bien lo que pasó. No solamente adulteró con una mujer. ¿Qué más hizo David? Le mandó matar a su esposo. O sea, craneó toda una situación en la cual David estaba ignorando el consejo de Dios y él estaba también cediendo ante el pecado. ¿Y saben qué pasó? El bebé nació. El bebé nació, ¿se acuerdan? Después muere el bebé. Y después recién viene el profeta Natán. O sea, por lo menos cuánto tiempo pasó hasta que David cayó en cuenta de su pecado. Por lo menos nueve meses. Por lo menos nueve meses. Si el bebé nació, por lo menos nueve meses pasaron hasta que David confesó su pecado al Señor. ¿Sí? Estos dos hombres que cayeron en pecado me pintan tres escenarios que yo quiero compartir con ustedes y que quiero mostrarles para que sepan cómo actúa el pecado y cómo nosotros podemos ayudar a otros a darse cuenta de esto también. En primer lugar, el peligro del pecado. El pecado está a la puerta, al acecho, como una fiera. Con mi esposa, uno de los documentales que más nos gusta cuando vemos en la tele son esos documentales de animales. ¿Sí? Hoy en día que cuesta encontrar una buena serie, a veces nos sentamos y miramos simplemente esos documentales de animales. Y una de las cosas que yo observaba bastante es que todos los animales, incluyendo las plantas, tienen un método de acecho para poder cazar sus presas. Yo pensaba que eso era algo de los felinos, algo de los lobos, de los caninos, pero había sido hasta los insectos. Hacen como una especie de, no sé, de ritual casi en algunos casos donde acechan a su presa con el objetivo de matarle, con el objetivo de comerle. De esa manera actúa el pecado. Cuando nosotros estamos en una situación de vulnerabilidad, el pecado está a la puerta, el pecado está acechándonos, el pecado quiere devorarnos. Tanto Caín como David pasaron por ese proceso. Caín se dio ante el acecho del pecado cuando llevó a su hermano a ese lugar para matarle. Pero desde antes ya el pecado estaba acá. El pecado estaba dentro de Caín, acechando y comenzando su ataque. ¿Sí? Pasos sigilosos. Pasos sigilosos. David tampoco se dio cuenta del acecho del pecado. Él estaba en su palacio, ¿sí? Y no se daba cuenta que el simple hecho de estar ahí mirando por su ventana, no sé por dónde estaba mirando, y viendo a esa mujer después, no se daba cuenta que ese ya era el pecado poniendo el acecho, poniendo la trampa. El pecado busca acecharnos. El pecado busca devorarnos. Y el pecado quiere llevarnos a este segundo escenario donde nosotros estamos completamente controlados. ¿Cómo sabíamos que David estuvo completamente controlado por el pecado? Cuando le vemos cranear todo lo que tuvo que hacer para llamar a la mujer y después para cubrir su pecado. Ahí vemos que David estaba completamente controlado por sus impulsos carnales, por su naturaleza pecaminosa. No piensen que ahora que nosotros nos hemos convertido, que ahora no hay más pecado. No piensen que el pecado se olvidó, este ya se convirtió y ahora le voy a soltar. Ya está convertido. Todos los días hay una batalla que luchar. Todos los días hay que confrontar al pecado. Pero ¿cuál es el problema? El problema está cuando nosotros queremos hacer eso con nuestras propias fuerzas. Tanto Caín como David no pudieron contra el pecado. La bestia del pecado, la fiera del pecado se lanzó sobre ellos y ellos no pudieron con sus fuerzas. Ellos se dieron y con creces. Con creces. Incluso David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuándo es que David de alguna forma se ve motivado para poder salirse del control del pecado? Cuando acude a Dios. ¿Qué salmo hace David para pedir perdón? ¿Se acuerdan? El Salmo 51. Si ustedes leen Salmo 51, hay una directriz ahí en el título que dice que David escribió ese salmo después de que el profeta Natán le confrontó su pecado. El Salmo 51 es la oración de confesión de David. Cuando David acude a Dios es que se puede liberar del pecado. ¿Cuándo es que nosotros podemos liberarnos de las ataduras del pecado? Cuando nosotros acudimos a Cristo, al único que venció el pecado. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Lo van a intentar con sus propias fuerzas. No lo van a lograr. La fiera del pecado es más fuerte que nosotros. Pero no más fuerte que Cristo. No más fuerte que su obra. El mensaje de la misión es presentar a Cristo. No solamente como una buena palabra que nos da nueva vida, sino que quiere estar con nosotros cada día. Quiere estar con nosotros, quiere darnos esas fuerzas para vivir esta vida. En un mundo en el cual pasamos aflicción, un mundo en el cual luchamos contra el pecado. Pero a veces ignoramos eso. Ignoramos que el pecado todavía está ahí. El pecado todavía está al acecho. El pecado quiere devorarnos. Pero hay una salida. Hay una escapatoria, hermanos. La palabra no nos deja ahí. No nos deja, bueno, lidian ustedes con el pecado y si los que pueden, los que venzan, van a llegar al cielo. No. La palabra nos dice que nosotros hoy, cuando tenemos a Cristo, ya tenemos al vencedor. Ya tenemos a alguien que pudo con esta fiera. A alguien que pudo vencer a la muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, Cristo no solamente venció al pecado por no pecar. Cristo vence a la muerte, hermanos. A la consecuencia del pecado. Y nos ofrece a nosotros como un regalo de vida la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Cristo es la clave, hermanos. Y la escapatoria. Cuando el pecado nos acecha, cuando el pecado quiere devorarnos, pensemos en Cristo. Pensemos en Él. No en nosotros. No en nuestras propias fuerzas. No en tu reputación. No, 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 pero yo soy luego un buen cristiano. No me salvo por obras, pero qué buenas obras que tengo. A veces queremos pensar así. Y ahí es donde nosotros estamos bajando la guardia. Pero un buen cristiano no baja la guardia. Un buen cristiano tiene en sus ojos, ¿dónde? En Cristo. Solamente en Cristo. En el momento que nosotros bajamos nuestra mirada, estamos vulnerables al pecado. El pecado nos acecha y nos devora. Levantamos la mirada a Cristo. Y estamos fuertes nuevamente, porque estamos batallando con sus fuerzas. Y aún en el Antiguo Testamento, hermanos, Caín y David nos dejan un ejemplo tan claro de cómo podemos nosotros escaparnos del pecado. En todos estos documentales donde yo veía a los animales cazar, era muy llamativo que incluso los leones a veces se quedan sin poder comer. En uno de los documentales decía que los leones a veces tardan semanas en comer algo. ¿Y por qué? Porque su acecho no tiene frutos. ¿Y cómo es que no tenía frutos el acecho de un león? Un ruido, ¿sí? Pisaba algo o el venado veía al león, automáticamente volaba de ahí. Yo no me quedo acá ni loco. ¿Sí? De esa forma el león quedaba en evidencia y no podía cazar. Hermanos, cuando el pecado queda en evidencia, tampoco puede cazar. Cuando el pecado queda evidenciado, no puede tomar control de su presa. Caín tuvo la oportunidad de evidenciar al pecado. Y esto es algo que me llamó mucho la atención. Que una vez que Caín se dio cuenta que Dios rechazó su ofrenda, la Biblia no nos aclara el porqué, pero conociendo a Dios tiene que ver algo con el corazón de Caín. Y antes de que él vaya a cometer el asesinato, Dios habla con él. Antes de que él cometa el asesinato, Dios le da una oportunidad. Dios le dice, cuidado. Dios le quiso ayudar a que evidencie el pecado. No lo evidenció. Se dejó controlar, cometió el pecado y después se dejó controlar por el pecado. Caín nunca pudo volver al camino. Caín no pudo regresar a Dios. Porque no escuchó el consejo de Dios. No escuchó la palabra que él le dio. En cambio, ¿qué hizo nuestro otro personaje, David? David también pecó. David cayó. Pero David sí pudo salirse de las garras del pecado. ¿En qué momento sale David? Y acá lo dicen los salmos. Dice, Mientras guardaba silencio, mis huesos se consumían, mi fuerza se fue debilitando, tu mano pesaba sobre mí, pero te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Y qué pasó? Tú me perdonaste y me limpiaste de mi maldad. Tú me sacaste de las garras del pecado. David tardó un poco, pero al final se dio cuenta cuál era la mejor forma de evidenciar al pecado. ¿Y cuál es la mejor forma de evidenciar al pecado, hermanos? Confesando, confesando nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, le estamos trayendo a la luz al pecado. Y el pecado, que es oscuridad, que es muerte, no puede estar en la luz. El pecado que quiere dominarnos, que quiere devorarnos, no puede estar delante de Dios, no puede estar delante de Cristo. Porque Cristo venció al pecado. Cristo es la luz que nos ayuda a nosotros a poder liberarnos de la fuerza opresora del pecado. Hermanos, ahora que estamos con Cristo, vivimos una vida diferente. Ya no es día a día luchar con mis propias fuerzas. Es día a día tratar de estar en la luz para que el pecado ni siquiera tenga la oportunidad de atacarme. Si yo vivo día a día en la luz, el pecado no va a tener ninguna posibilidad conmigo. No por mis fuerzas, no por mis méritos, porque Cristo me está alumbrando. Y la palabra de Dios es tan sabia, hermanos, que en Santiago 5 nos da esta misma fórmula de una forma tan clara, de una forma tan sencilla. Lean conmigo Santiago 5, desde el versículo 15. El versículo 15 está hablando de los enfermos. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Confiésense unos a otros sus pecados. Evidencien el pecado, hermanos. Qué difícil es hacer eso. Qué difícil es hacer eso. Dios le dio la oportunidad a Caín de confesar su pecado. Dios le dio la oportunidad a Caín de que Caín le diga, estoy enojado, me están entrando unas ganas de, no lo hizo. Dios le dio la oportunidad a David para confesar su pecado. Y cuando confesó su pecado, David volvió a estar alegre. David volvió a estar sano, fuerte. Hermanos, tenemos un ministerio de reconciliación. Esa es la misión a la cual somos llamados. Y este ministerio de reconciliación lo tenemos que efectuar con la iglesia. Unos con otros. Confiésense los pecados unos con otros. Confiesen a Dios, sí. Confiesen a Dios, pero... Y acá tienen que ser ustedes honestos. ¿No confesaron a Dios un pecado varias veces y después volvían a caer en lo mismo? A veces, hermanos, nuestra confesión no es sincera. Y a veces nosotros pensamos que ya le estamos evidenciando al pecado, pero oramos en nuestro cuarto así en silencio y solamente en nuestra mente para que ni siquiera nuestro esposo o nuestra esposa escuche nuestro pecado. Ahí no es que le estamos evidenciando totalmente al pecado. Y por favor, no se vayan esta noche y le cuenten todos sus pecados a su esposa, a su esposa, no estoy diciendo eso necesariamente ahora. Pero es verdad. Es verdad que a veces no somos capaces de contar todos nuestros pecados a otra persona. ¿Por qué? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Cuánto tiempo tardó David en confesar su pecado? Más de nueve meses. En esos nueve meses, uu, que nadie en su reino sabía que él no hizo eso. ¿Sí? Y aún así no confesaba. Mantenía su dignidad como rey. No, ¿cómo yo como rey voy a admitir que hice esto? No, murió su esposo y yo me casé con ella porque es una mujer viuda, tengo que cuidarle. ¿Sí? A veces nosotros no tenemos la posibilidad de evidenciar al pecado porque tenemos miedo de la confesión. Y a veces nos burlamos incluso de nuestros hermanos católicos, por ejemplo, que ellos tienen la disciplina de la confesión y realmente es poderosa esa disciplina, hermanos. Pero acá hay un problema de dos lados. Uno del que no quiere confesar, del que tiene miedo, del que tiene vergüenza. Y el otro, del que juzga y del que no quiere escuchar el pecado del hermano para ayudarle, para restaurarle. ¿Para qué? ¿Para qué quiere escuchar? Para ir a chismearle. No sabe cómo está fulanitos. No sabe cómo está fulanitos. ¿No? ¿Sí? Sábelo. Difícil. No sabe lo que me contó Menganita. Sí, tiene su novio, pero sabe que es con este otro también. Y así le queremos poner en vergüenza al hermano. Entonces, ¿cómo es posible que se dé la disciplina de la confesión? El pecado ahí no solamente está ganando terreno, sino que nos hace a nosotros vulnerables y débiles. Nos quiere decir, mira, no podés contra mí. Nos quiere desviar de la mirada en Cristo. No desviemos la mirada de Cristo, hermanos. En primer lugar, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Decí conmigo, soy pecador. Pero hay una buena noticia. La noticia que Cristo me redimió. Por los méritos de Cristo, yo puedo decir, ahora, soy justo. Decí conmigo, soy justo. Cuesta creerlo, ¿verdad? Si estás pensando que es por tus fuerzas, que te cueste creerlo. Porque es imposible que un hombre sea justo por sus propios méritos. Pero por los méritos de Cristo, créelo. Créelo. Ese es el mensaje que nosotros fuimos llamados a dar. Los méritos de Cristo son los que nos van a ayudar a reconciliarnos con Dios y a vivir una buena vida, alejado del pecado. Hermanos, sabemos que en este mundo vamos a pasar sufrimientos, aflicciones. Jesús lo dijo, pero Él venció al mundo. Creámosle a Él, no al pecado. Y yo sé que ahora mismo estás pensando en ese pecado que no has podido dejar que una y otra vez caíste y caíste en lo mismo. Nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos. Y por más de que no le contaste ese pecado a nadie y te lo guardaste para vos, hay una oportunidad, hermano. Dios está esperando que acudas a Él, como lo hizo David. Acudí a Dios, acudí a Cristo. ¿Para qué murió por nuestros pecados si hoy nosotros no tenemos las agallas para confesarle, para decirle y para pedirle perdón? ¿Para qué, hermanos? No nos hagamos de los fuertes. Admitamos que somos débiles. Cuando admitimos que somos débiles, somos fuertes por los méritos de Cristo. Es lo que Pablo decía. Es lo que Pablo decía. Entonces, hermanos, hoy Dios nos manda a traer reconciliación a este mundo. No solamente reconciliación con Dios, sino también entre nosotros. Y la pregunta que quiero lanzarte es, ¿estás listo para escuchar la confesión de pecados de tu hermano, tu hermana? Si hoy tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, viene y te quiere decir algo, hermano, necesito ayuda, necesito confesar este pecado. Necesito escuchar una palabra, porque no estoy pudiendo ganar esta batalla. ¿Estás listo para ayudar a ese hermano a reconciliarse? Es tremendo ver que a un hombre como David luchaban contra esto. De cierta forma me da un poco de paz saber que no soy el único que lucha con esto día a día. Pero es tan sencilla la fórmula, hermanos. La otra pregunta que quiero dejarte es, ¿estás listo para confesar tus pecados? Es un llamado difícil. Es un llamado muy difícil, hermanos. Es un llamado que no todos están dispuestos a dar. Pero eso no está ahí de balde. Lo que pasó en la cruz, no fue en vano, hermanos. Lo que pasó en la cruz fue el mayor acto de redención de la historia humana. Lo que pasó en la cruz cubre multitud de pecados. Cubre todos los pecados de la humanidad. Y no me vengan ahora a decir, no, Cristo murió por algunos pecados, nomás por algunos no. No, no, Cristo murió por todos los pecados. Entonces, yo no sé lo que hiciste, no sé cómo llegaste acá hoy, no sé de dónde te sacó Dios, pero no tengas miedo de confesarle a Él tus pecados, tus dolores, tus aflicciones, tus tentaciones, hermanos. Ahí cuando sabes que hay una tentación, ese es el perfecto, el momento ideal para poder confesar y para poder evidenciar al pecado. Somos llamados a vivir de la mano con Cristo y somos llamados a reconciliar a otros con Él a través de esta palabra. El llamado de las misiones es disipular a las personas, disipular a las personas es enseñar cómo vivir día a día con Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque miren lo que dice Santiago. Hermanos míos, en el mismo pasaje que estamos, versículo 19. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro le hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Ven, hermanos, esto es muy serio. Si alguno se extravía de la verdad y otro le hace volver a ella, ¿de qué le está salvando? De la muerte y cubre muchísimos pecados. Gloria a Dios porque Natán, el profeta, estuvo dispuesto a ir a confrontar a David. Imagínense lo que era para el profeta Natán ir a confrontarle al rey que por 11 meses no estaba admitiendo su pecado que todo el mundo sabía. Imagínense lo que, tenés que tener agallas, tenés que saber que Dios está contigo para hacer eso. Y Natán le dijo una parábola a David, y tan cara dura a David, ¿se acuerdan? Que él decía, qué bárbaro este hombre de la parábola de la historia, qué desgraciado, ¿cómo va a hacer eso? Y Natán le dice, vos sos ese hombre. Vos sos esa persona que pecó y que intentó todo este tiempo luchar con sus propias fuerzas, cuando la palabra te muestra un camino más excelente, la confesión. Confesa tu pecado a Dios. Confiésense sus pecados unos a otros. Y les digo, vamos a estar cada vez más lejos del pecado y más cerca de Dios. Vamos a estar viviendo en la luz y no en la oscuridad. A eso somos llamados, hermanos. Estamos llamados a mostrar la luz en este mundo. Seguir a la luz. Y nosotros mismos ser la luz. ¿Se acuerdan la frase que les dije al inicio? Si todos dijésemos la verdad, el mundo amenazaría con volverse inhabitable. Pero, sigue la frase, acabaríamos pronto por entendernos unos a otros. Terminaríamos entendiendo nuestras rencillas, nuestros reconcomios y terminaríamos fundiéndonos en una inmensa piedad mutua. Y yo creo esa palabra, porque es lo que me dice Santiago. Si yo estoy dispuesto a escuchar la confesión de mi hermano, yo puedo ayudarle a él a que no se extravíe. Puedo ayudarle a él a salvarse de la muerte. Y asimismo, si yo estoy dispuesto a confesar mi pecado, yo también estoy dispuesto a escapar de la muerte y del extravío. Vemos esta palabra que se cumplió en Caín. Nadie lo ayudó, aunque Dios mismo le dio la oportunidad de confesarse, no confesó, terminó en el extravío y la muerte. Vemos la vida de David. Tuvo personas y tuvo a Dios mismo que le confrontó y como terminó salvándose del extravío y la muerte. Y hoy, nosotros, ¿en qué etapa estamos? ¿En qué situación estamos? Yo quiero hacer algo especial en esta noche. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Quiero invitarte, y vamos a tener un tiempo de ministración. Vamos a venir a Dios con confesiones esta noche. Hermano, mi hermana, yo no sé cuál es tu pecado, yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé qué pensaste antes de venir hoy, yo no sé qué hiciste ayer, no sé cómo está tu vida. Pero hoy te traigo una palabra, Dios quiere reconciliarse contigo y está acá, está acá y quiere escuchar tu confesión. Entonces, ahí es donde estás. Ahora mismo vamos a concentrarnos solamente en Dios. Solamente en Dios, hermano. Pensá, pensá en Él, pensá en la cruz, pensá en Cristo. Y ahora te pido que visualices tu pecado, que visualices tu vida, tu corazón. El Señor está aquí y escucha tu confesión. Confesar, hermano, trae ante la cruz tus pecados, trae ante la cruz tu aflicción, trae ante la cruz ese dolor que el Señor te quiere perdonar, hermano. Que el Señor te quiere limpiar esta noche. Padre, estamos aquí hoy delante de ti, con nuestros corazones dispuestos a recibir perdón. Perdónanos, Señor, decile. Ahí es donde estás, decile. Perdónanos, Señor. Escucha. Te confieso. Decile, confésale. Cristo pagó por tu pecado, hermano. Cristo pagó por el dolor. Y si sentís que estás a cuentas con el Señor, si sentís que Él te perdonó, pedile fuerzas, pedile ayuda para evidenciar la tentación y el pecado. No en vano, Cristo dijo que tenemos que velar y orar. Tenemos que resistir al diablo. Señor, esto solamente lo podemos hacer con las fuerzas de Dios, eso solamente lo podemos hacer gracias al sacrificio de Cristo. Señor, estos son nuestros pecados, estos son las cosas malas que hemos hecho, las cosas malas que hemos pensado, que queremos rendir hoy ante la cruz. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero por los méritos de Cristo somos justificados. Sabemos que mañana vamos a tener problemas, pero Cristo venció al pecado y venció a la muerte. Cristo venció a este mundo y queremos vivir la vida por Él, no por nosotros. Queremos vivir la vida caminando cada día con Él. Y queremos vivir la vida también ayudando a otros a que se encuentren con Él. Y ahora quiero hacer algo muy especial. Seguí con tus ojos cerrados, pero el Señor nos manda a confesar nuestros pecados, hermanos, unos a otros. Y yo sé que acá hay personas que tienen una amistad tan profunda que son capaces de juntarse y confesar pecados unos con otros y ayudarse unos a otros para levantarse de eso. ¡Gloria a Dios por eso! ¡Gloria a Dios! El poder de la eclesía, de la iglesia. Dios nos pone en este cuerpo justamente para ayudarnos unos a otros. Dios nos pone en este cuerpo.